¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Quienche grosero! ¿Cómo? ¿Has la cangreja para comer, rey? Mira, ahí lo atacan, ya. ¡Ay! ¡Ay, Dios! 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 ¿Y por qué no le pegaba el tejido todavía? Mira, es que... ¡Ah! ¡Ah! ahí se tira el uno y el otro se encuestan en la mitad ola se tiene que quitar así como usted tiene los ojos el día de hoy ya, ya, ya también se sienta bien es que es un poco pello es que es un poco pello es que es un poco pello es que se ve tan pello es que es un poco pello